Justo me tocó la creencia en España. La idea es tomar el billete de 20 lucas a chicarlo así, de modo que el billete quede chico. Señor Costador, mire que lo están desconceptando. El billete de 20 lucas queda tan chico, que cuando yo hago esto así, ya puede conformarse. ¡Loca! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! Me lo pidió a don José que se lo hice para su cumpleaños y dijo ahora que hágate otro juego encima. Como lo mire con pena. Y los aplausos nos nacen. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ya pasa las 20 lucas! ¡Ya, ya pasa las 20 lucas! ¡Ya, las 20 más! No, mira, dobla, dobla lo que quede chiquitito, eso, apriétalo en tu mano, apriétalo en tu mano, y mañana cuando lo abra, será la veinte locas, es fuerte de aplausos a todos, la veinte locas, la veinte locas, Dulcura, que es la Víziberota, que es la Víziberota no se la volvemos, la velona, Agustinonon ionia? esto es un asalto antes de hacer ese vamos a hacer un juego con dos elásticos dos elásticos atrapados si está atrapado pasa por ahí no, por ahí tampoco, porque está atrapado pero mira como pasa por el medio pero muy bien agárralo con tus dos manos tiene que estar con la tumba y llegale y llegale y llegale con fuerza mira, tira silencio, mira silencio, pasa por acá no, pasa por ahí no, pero por el medio, mira vamos a hacer algo vamos a hacer algo vos querés las 20 lucas vos querés el reloj ahora sí que grabamos las 20 lucas y de qué me salió la madre es justo que quería decir ya, ya, ya vamos a hacer el siguiente lucas esto se hace así porque esto es solo una ilusión no sé como los gitanos o no me está llorando también duro ahora sí, muchas gracias hasta la próxima vez gracias aplausos 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 aplausos